Gente chistockera, hola hola, hola que viene y hola que va Ustedes se preguntarán en donde ando, pues ando aquí en un lugar donde Pues me estacioné un rato, me acordé de unos chascarrillos que les voy a contar Está medio canijo el tiempo, hace un calor, sale el sol fuerte y se nubla No sé por qué, ha de ser como el día de la mujer por eso Un oaxaqueño despertó en su cama, un día así, despertó con la mano así, aquí en las manos Cuando despertó estaba solito en su cama, el canijo así, y miró así y estaba su mano aquí Le dice, hola mano, hola mano, pues sí señoras y señores, como ven mis chascarrillos ¿Me salgo o no me salgo? ¿Me paso o no me paso? ¿O me estoy pasando? Bueno, saluditos pues para toda la raza oaxaqueña, donde quiera que se encuentren Y todos los camaradas del mundo, bueno dice que un chamaquito también, un chamaquito se sorprendió Y le dice a su mami, 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 allá salió, allá salió una cucaracha gay, dice, salió una cucaracha gay A chihuahuas, mijo y cómo sabes que es gay la cucaracha? Es que lo acabo de ver salir del clóset Lo acabo de ver salir del clóset Ay, 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 chistoctero Bueno pues, son los chascarrillos que le traigo Otra señora también que engañaba a su esposo Engañaba a su esposo, la canija, ¿no? Y un día llegó su esposo ya y ella estaba con otra persona, ¿no? Y le dice, hey, métete al clóset, métete al clóset, de volada, de volada y pum, que se mete al clóset Y el marido como que sospechó algo, así miró algo sospechosón, ¿no? Y dice, vieja, ¿qué hay por aquí? Dice, no, no hay nada viejo, no hay nada viejo, le dice Y en el clóset, no, pues ahí hay puros ganchos, dice, puros ganchos Y pues el señor no se dio por vencido ¿Estás segura que en el clóset hay puros ganchos, le dice? Sí, dice, y que abre el viejo el clóset y pum, sale un ganchazo Te dije, viejo, te dije que en el clóset hay solo ganchos, dijo No, pues está canijo así, señoras y señores, pues Miren, ya les conté, ahora sí, unos rapidines A mí me gusta el rapidín, así que salud, mi gente linda, donde quiera que se encuentren Hace un calor enorme aquí de repente, y de repente, pues está nublado Salud, va para todos, donde quiera que se encuentren Gracias por ver mis chistes, compartan, comenten, activen la campanita Y si les sale ahí mis notificaciones, escuchenle ahí para que quede como notificación Para que les lleguen mis notificaciones, gracias, bye, bye